Hola, soy Raquel Cartagena. Bienvenidos y bienvenidas a Todo y Nada y Más, vuestro canal de scrapbooking y manualidades. Hoy, un libro de firmas precioso y fácil. ¡Vamos a ello! Para hacer un libro de firmas sencillo y vistoso, vamos a utilizar para el interior cartulinas de color crema, tamaño A4, que luego cortaremos en función de nuestro evento. Si es para un evento como una boda, por ejemplo, podemos utilizar las cartulinas en un tamaño más grande. Si va a ser un cumpleaños o una pequeña fiesta o una jubilación o algo así, podemos cortar a la mitad y hacer tamaño A5. Entonces, cogeré varias páginas, no sé, 10-15 hojas, más o menos, y las voy a toquear el borde. Voy a utilizar esta toqueadora de Eka Tours. Eka Tours. Eka Tours. Una vez tengo todas las hojas troqueladas, las páginas de nuestro libro de firmas, en función del dibujo voy a hacer el alto de la página. Voy a cortarla con el cúter y la regla. En este caso, el dibujo es bastante grande y entonces, si yo lo corto mal, me va a quedar esto muy frágil. ¿Vale? Entonces, en este caso, le voy a dar una altura de 25 centímetros aproximadamente. que sería aproximadamente por aquí. Entonces, como el dibujo me llega hasta aquí, para que me quede junto, pues lo haré de 23 y medio, más o menos. Pero en función siempre de vuestro troquel. Y luego el ancho, pues en función del alto que le dé, pues un poquito menos, un poquito bastante menos. Ahora os lo comentaré todo en pantalla, el ancho. Como mis tapas tienen un alto de 24 centímetros al final, según mi dibujo, y le he dado un ancho de 18 centímetros, voy a cortar dos cartones, cartón gris de 2 milímetros y lo voy a cortar a una altura de 2 centímetros más, es decir, de 26 y el ancho un centímetro más, que serían 19. Para forrar las tapas, voy a utilizar una cartulina también de color crema. Esta es tamaño A2, la típica que vende en el bazar, ¿vale? No tengo nada más bueno ahora mismo. Entonces, veo que colocándola las dos cartones, colocando los dos cartones en uno de los lados, me sobra un para otro proyecto. Así que voy a cortar dejando los márgenes más o menos, y forraremos con taqui o con cinta de doble cara, como más os guste. A ver, así aproximadamente, corto por aquí. Vale, y para encuadernar, como os decía, dividiré la cartulina en dos trocitos, aproximadamente. Lo de pegar el cartón a esta parte es opcional porque realmente si pegamos el interior es suficiente, solo que nos ayuda bastante a que no se nos mueva la cartulina y todo eso. Entonces, yo soy de poner mucho pegamento, ya lo sabéis, pero creo que voy a utilizar esta vez cinta de doble cara, porque luego voy a forrar, o sea, voy a decorar por fuera con otra cartulina. Y para doblar hacia dentro la cartulina, cortaremos el cartón, o sea, la cartulina, perdón, sin llegar al cartón. Dejamos unos dos milímetros o así, o tres, en las cuatro esquinas, y cortamos en oblicuo. Y ahora sí que utilizaremos pegamento para rematar esto hacia adentro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para el interior de las portadas voy a poner esta cartulina marrón con textura, dejándole un margencito de unos 2-3 milímetros alrededor. Entonces, si el tamaño que teníamos era de 19, habrá quedado un poquito más grande ahora, con la cartulina, pues lo voy a dejar por ejemplo a 18.8, algo así. Para que sea medio centímetro menos, de ancho y de alto serán 26, pues 25 y medio, por ahí. Y luego lo pegaremos tal cual, pondremos cinta de doble cara en medio y en el bordecito un poquito de taqui. ¡Gracias! Ahora, para decorar tanto la portada como la parte trasera, ¿vale? Ya tenemos esto forrado. Voy a texturizar con esta carpeta grande de Six Seed, ¿vale? Se llama... Bueno, no sé cómo se llama. Botanical... A ver, espirales botánicos, ¿vale? Diseñadora Rachel Bright. Vale, entonces, voy a pasar esto por la B-Shot, pero primero lo cortaré a la misma medida que hemos cortado las cartulinas marrón interiores. A unos 18,5 aproximadamente por... o 18,8 por 25,5, que es medio centímetro más grande que nuestras tapas. Si no tuvierais una carpeta como esta tan grande, yo la estoy destinando hoy, sería poner, por ejemplo, varios paneles. Por ejemplo, podéis cortar varios trozos, hacer una composición para cubrir la mayor parte de la cartulina delantera. Y quedaría también muy bonito. O sea, en vez de coger un trozo grande, varios trozos... o sea, una carpeta más pequeñita, cortar trozos desiguales, pero con el total de la medida de la tapa delantera. Algo así podría estar muy chulo. Vale, aunque yo os recomiendo que tengáis alguna de tamaño más grandecita, porque facilita mucho hacer trabajos rápidos. Pues nada, voy a cortar esto, voy a texturizarlo y lo voy a pegar tal cual como las cartulinas marrónes del interior. Y para estas cartulinas estoy utilizando este pack de Crafters Companion, preciosos, meteles preciosos, una cartulina metalizada, pero bastante suavecita. La hemos utilizado ya en el canal, igual os dejaré el enlace de compra, si queréis, en Amazon, ahí lo tendréis. ¡Gracias! ¡Gracias! Os comento que a mí personalmente con este tipo de cartulina, la de Crafters Companion, se me ha agrietado, que a mí no me importa, ya sabéis que todo lo grunge y vintage me va, ¿vale? Le doy un poquito de tinta y ya se queda más disimuladito, o no, eso ya va al gusto. Pero he hecho pruebas para contaros con otro tipo de cartulinas, con la cartulina crema normal, perfecto y precioso. La misma que he utilizado para las páginas, me encanta, súper elegante. Con esta metalizada dorada, también me gusta un montón y no se ha agrietado. Esta también la he puesto a veces en el canal, que es una que viene también en Amazon, que es esta, ¿vale? Activity Range, no creo que marca era. Pero bueno, que está fantástica también. Fantástica sigue siendo, pero que no sea grieta, ¿vale? Lo que quería decir. Entonces, ya eso ya, para que lo sepáis. A mí ya os digo que me da un poco igual, porque le queda un poquito rollo mucho más vintage. Vintage, como se diga, da igual. Nada, le doy así un poquitín, pero tampoco mucho, ¿vale? Y ahora ya procedo a pegarlo y luego vamos a usar, podéis usar anillas y quedaría perfecto. Yo voy a usar la cinch, que tengo en alguna parte un poquito de alambre que me he traído, de color bronce. ¿Vale? Así un poco para, ya os digo que es rollo antiguo, que queda siempre súper bien. Vale, pues nada, vamos a seguir. Esto lo vamos a pegar. También podéis redondear skin y todo eso. La idea es que fuera sencillito, ¿vale? A la clase de todo el mundo. Podéis utilizar anillas normales, con una troqueladora como esta, de dos anillas. Entonces, habría que hacer los agujeros en el cartón antes de encuadernar, sino después es muy difícil. Pero yo voy a utilizar la cinch, que la he usado varias veces. Esta hoja está manchada, pero la voy a utilizar igual, porque luego voy a poner aquí, voy a poner una foto, lo que sea. O podríamos poner algo ahí. Que solamente he hecho 15 y pues ya voy, es que la he manchado con tinta. No pasa nada. Entonces, lo que yo hago es, busco la mitad de la hoja, ¿vale? Que aquí sería 12, y la coloco con esta parte de aquí, que tiene una rayita que marca el centro. Luego le pongo un trozo de cinta de pintor para que no se me mueva, y así hago todas las páginas iguales, seguro. Entonces, vamos metiendo trocitos, poquita cantidad, y vamos troquelando. Las alineo bien. ¡Ay! Pues menos. Las alineamos. Y lo mismo para las tapas. Voy a poner, como es el mismo diseño, voy a poner una mirando hacia abajo y otra mirando hacia arriba. Y entonces le marco la mitad, que sería 26, lo centro, 26, algo, pues a 13 más o menos. Aquí ya quitaría el papel, lo movería, busco alinear, lo pongo así porque si no, no veo. A ver, la mitad, ahí, que lleguen hasta el tope, que entren bien hasta aquí al final, si no, no saldrán torcidos los agujeros. Coloco la guía, en este caso ya he colocado, no puedo cerrarlo, pero... Y ahora apretamos. Vale. Vale, y esta, que sería así. Que es la parte de detrás, la meteríamos al revés, así. Y ante la duda, pues vuelvo a medir, no sé a que me salga mal y ya está. A ver, 13 más o menos, la mitad, alineo, con la máquina, empujo bien en los dos lados, vale. Y ahora apretamos. Y ahora apretamos. Y ya está. Perfecto. Esto siempre me lo hace... No sé si solamente es mi máquina, o que lleva demasiada cartulina. Corto un poquito. No sé. No sé. Ahora colocamos las hojas. ¿Estoy haciendo mal? Vale. Aquí colocamos las hojas. Colocamos las tapas. Primero la delantera. Y después, la trasera, con la parte bonita, hacia abajo. Y ahora la cerramos a mano o a máquina. Como la lavadora. Vale. Iba a hacerlo a mano, no me va a salir redonda, pero da igual. Os hacéis la idea. Porque estaba ya perjudicada la anilla, pero bueno, lo dejaremos lo mejor posible. Como esta creo que era de tres cuartos, colocamos con la rueda, en vez de tres y cuarto, en uno menos. Y apretamos despacito y colocando. ¿Vale? Toca bien el alambre hasta la pared de la encuadernadora. Bajamos un poquito. Comprobamos. Otro poquito. Vale, vamos bien. Y terminamos. Bien apretadito, en los dos lados. Y ahora volvemos la parte trasera, adelante. Y tenemos más o menos rectas, más o menos, ya os digo que estaban perjudicadas de antemano, nuestras tapas. Y ahora le vamos a poner un lacito y las palabras, la palabra firmas, no me gusta el libro de firmas, me gusta firmas. Aquí. ¿Vale? Pues un lazo y la bichot otra vez. El lazo que quiero poner tendría que ser de color crema, lo más parecido de posibilidad a las cartulinas. No tengo. Entonces he cortado de raso blanco de aproximadamente, no llega a casi 3 centímetros, 2 y 7 o algo así. Un trocito de 43 centímetros, como os decía, de cinta de raso. Y la voy a meter en agua a la que le voy a echar una gota de grado de Nespresso. A ver cómo queda. Si es verdad que se tinta, y luego la secaré una gotita. Eso es. Lo muevo. Lo muevo bien. Se te ha quedado ahí un poquito de pigmento o lo que sea eso. Vale. Meto la cinta. Voy a tirar esto a la pila. Sigue siendo el color muy claro. Así que voy a repetir la operación con un poco más. Tres gotas he echado ahora. Y menos agua voy a echar. Remuevo bien. Voy a quitar el libro antes de que lo tire o lo manche. Esta es una cinta de raso. Coge un tonito. Así que blanca del todo ya me va a quedar. Y va a quedar mejor pues eso que blanca del todo. Y ahora la secaré con la pistola de calor. Y así como se quede le voy a hacer el lacito. Y luego ya vamos a poner la palabra firmas. Al final le he echado otra vez. Y esta vez muchísima menos agua y cinco gotas. Probablemente un color como anti-cleaner o algo así quedaría mejor. Pero ese no lo tengo en spray. Así que ahora sí que tiene un tono bien fuerte. Lo sacamos, lo secamos un poco. Y ahora lo seco. Sí, queda bonito. Y ahora lo seco. Y lo silencio. Aquí podéis ver la diferencia. Que sí que coge algo de color pero cuesta. A lo mejor habría que dejarlo un poquito más de rato o lo que sea. Pero bueno, a mí ya con que no sea blanco del todo me vale. Entonces nada. Lo colocamos en la que hemos decidido que es nuestra parte de vela entera. Que es... Pues esta otra. Uy, no se ve la mancha. Aquí. Y metemos aquí el lacito en las anillas de delante. Y hacemos un nudito y ya. Voy a utilizar para las letras este abecedario Big Z de Six Seed diseñado por Tim Holtz que es el número 661815 que se llama Deco. Vale, voy a colarlo en cartón. Las palabras firmas. Voy a poner trocitos. Lo vais a ver ahora. Y luego en color crema las letras de encima. O sea que pegaré unas letras de cartulina y unas letras de cartón. Y luego... Gracias por ver el video 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 En mi opinión ha quedado precioso Lo veo tanto para bautizo como para boda, comunión, buena jubilación Me parece precioso, elegante, sencillo La verdad que se hace, pues eso, hoy es domingo, espero subir el video esta noche Y lo he empezado un poquito antes de mediodía, o sea que se puede hacer bastante rápido Las letras quedan súper elegante, la carpeta de textura y el papel metalizado un toque estupendo Por ambas caras, por dentro tenemos solo cartulina, aquí podríamos empezar a poner alguna fotito, si queréis poner un bolsillo para el CD o algo así Bueno, CD o el USB porque ya estamos en otra época, variaciones las que queráis, en vez de encuadernar solo así podéis ponerle ya pues una segunda tapa ya Pero la base es algo muy buena, pero la base es algo muy bonito y rápido de hacer Espero que os haya gustado, que me dejéis un like, un comentario y que lo compartáis si es vuestro gusto Muchas gracias por ver el video y hasta muy muy pronto Adiós 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 Adiós